Vaya debate que se ha generado sobre lo que ha ocurrido con el desenlace de la Sister Lily contra Asta. No se supone de que muchos pedían a gritos ir al país del sol e incluso les daba igual como este se introdujera y ahora quieren que acabe rápido para regresar al reino del trébol. Entonces, ¿cómo es? ¿Nos ponemos de acuerdo o no? Y después me llaman loco cuando digo de que la comunidad suele ser bastante hipócrita. En fin, gente, sean bienvenidos a la review del capítulo 350 del manga de Black Clover, donde la Sister Lily cae en un coma mientras sabemos el plan de Lucius que es dominar la magia de todo el mundo. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, go, men, zen. Arrancamos. He estado viendo que en las redes el tema que posiblemente el ship de la Sister Lily y Asta pueda revivir, a lo cual yo me pregunto, ¿cómo va a revivir algo si nunca estuvo vivo? ¿Desde cuándo un ship solo se trata de un solo lado? De los dos, solo Asta era quien sentía un tipo de sentimiento amoroso por Lily, la Sister no. Pero vamos a ponernos en el caso de que el ship sí existía. Algunos comentan de que Asta tiene posibilidades porque la Sister ya no es una monja, ya que ella se fue de la iglesia al ver que había mucha discriminación. Parece de que a muchos se les ha olvidado la razón por la cual la Sister Lily rechazó a Asta. Ella rechaza a Asta porque lo ve como un hermano menor, no porque sea una monja. La Sister ve que Asta está muy determinada en su confesión, y por eso, como respeto a ese acto, Lily se sincera con Asta. Es imposible que con haberla derrotado, cambie de opinión. Más bien, el rechazo de Asta es eso. Asta aprende de que a las personas no se les puede cambiar la forma en la cual ellas piensan, y por eso es que se enoja bastante con Lucius, porque Lucius está metiendo en la mente a las personas y cambiando su prioridad, haciendo que las personas cambien su forma de pensar con respecto a la toma de decisiones, donde Lucius está envuelto en todo esto. Si al final la Sister cambia de pensar como algunos quieren y ahora se enamora de Asta, estaría dándole la razón a Lucius sobre todo esto, pero sobre todo estaría yendo en contra el momento de madurez de Asta, donde el mago entiende que cada persona tiene su propia forma de pensar, y nadie puede meterse y cambiar eso. O sea, ¿quieren de que Asta involucione para que su falso ship sea la realidad? Sinceramente no sé si la comunidad quiere que el mangaka sea coherente o no, pero una cosa es bien clara, da igual que no tenga sentido, mientras pase lo que algunos quieren, lo van a aceptar. Y eso mis estimados está muy mal. Tocando el tema de la iglesia, es muy interesante de que ya hemos visto tres edificios diferentes, la iglesia de Hague, la iglesia en la ciudad donde ocurre el secuestro de los niños, y por último la sede principal donde va la Sister Lily. Le digo que es la sede principal por la forma de este edificio, ya que es muy amplia y hay muchos detalles para hacer una sucursal. Más bien, esto podría relacionarse con Edward, un antiguo rey mago que saldrá en la película. Les hago recordar que es un sacerdote y él pensaba que el problema lo tenían las clases bajas. ¿Será que veamos más sobre la iglesia y la religión en la película? Puede que veamos la iglesia donde fue la Sister Lily en esta película, pero solo es una posibilidad. Ya saben de que está vigente el debate de que si existen seres divinos en el mundo de Black Clover, entre ellos ángeles y dioses. Sinceramente para mí la figura de un dios es como la que tenemos en el mundo real. Ahora con respecto a los ángeles no hay ninguna prueba. El hecho de que Lily haya nombrado un ataque como la de un arcángel, o que Lucius pareciera un serafín, no son pruebas reales, sino son referencias estéticas. Tampoco se puede negar de que hay pruebas menores, pero falta una prueba mayor, una prueba que una a las demás, y así se puede decir al 100% que los ángeles existen en Black Clover. Vamos con lo que ha causado más polémica. ¿Acaso no hay consecuencias en todo lo que está pasando? Sí las hay. Muchos opinan de que no ha pasado absolutamente nada, y eso es falso. Si no hubiera pasado nada, la Sister Lily estaría como si nada, y eso no ha ocurrido. Ella ha entrado en un estado de coma, donde la única forma de despertarla es derrotando a Lucius. Y eso es algo bastante normal, hasta no ha podido cancelar la modificación de alma. Lo que ha ocurrido es un daño colateral que deja a los paladines en un sueño infinito, si la antimagia choca contra ellos. Hay una cosa que deben de entender, el hecho de que Lucius se ponga como prioridad en la mente los paladines, eso no hace de que ellos no hablen acerca de él. Esto lo digo porque he leído algunas quejas de que Lily lo ha contado todo. Y esto es raro porque el plan de Lucius, él mismo lo ha contado. Se la ha contado a cuatro personas, se la ha contado primero a Asta, y después a Noel, Secre y Mimosa, y de forma indirecta a los capitanes. Eso indica que saber su plan no resulta un riesgo, así que es normal de que Lily lo cuente. Como dije, ella no está siendo controlada, por eso no tiene la obligación de no contarle nada a Asta. ¿Acaso piensan de que Lucius sembró odio en la Sister Lily hacia Asta? No. Pienso de que muchos confunden el caso de la Sister Lily, y piensan que cuando un personaje cambia, ya es control, y eso no es así. Tienen que ver el contexto y cómo funciona la magia de Lucius. Lily no odia Asta, no tiene rencor, sigue queriéndolo, y es normal de que diga algo, y encima como dije, eso que Lily contó Asta ya lo sabía. Yo me pregunto, ¿de qué le sirve Asta que sepa de que Lucius va a usar la magia de sus hermanos si cuando Lucius aparecerá en 7 días, esa fusión de magia ya estará? ¿O acaso piensan de que Asta irá a interceptar a Lucius antes de los 7 días? Primero ni siquiera Asta sabe cómo va a volver al reino en el trébol, y mucho menos sabe dónde está Lucius. Sinceramente, gente, el manga está bastante claro, solo es cuestión de interpretarlo bien. Pasando a otro lado, un panel que me gusta mucho es el de Lucius y Asta. Vemos de que Lucius está con los ojos medio cerrados, sonriente y todo iluminado, como si fuera un dios que ve todo lo que sale a su pensar y no tiene miedo de nada, una entidad confiada por su poder y saber. Mientras abajo tenemos a Asta, como un humano, con los ojos bien abiertos y una mirada enojada y determinada, con sombras que implican su deseo de derrotar y no perdonar a Lucius. Sinceramente para mí se está marcando bien el destino de ambos, esa lucha preparada del protagonista contra el antagonista. Ambos luchan por el mismo sueño, pero sus caminos son diferentes. Al final, solo un camino será el correcto. Ahora quiero aprovechar para mencionar que solo quedan Hit y el dragoncito. No creo que el dragoncito pueda con Asta, pienso que se repetirá algo parecido con lo que pasó en la capital, con el tema del Majin. De igual forma, si Hit escapa o no, Lucius por mera deducción va a saber que algo ha ocurrido. Al ver que la Sister Lily y los demás palaines no regresan, sabrá que algo potente ocurrió, aparte de ello, solo le bastaría con ver el futuro del país del sol para saber de que esa posible amenaza está creciendo. Sea cual sea el modo, es imposible de que Lucius no pueda saber de que hay una potencial amenaza en dicho país. Para acabar, algunos detalles pequeños. Debo decir que el panel de Lucius con su palma por encima del mundo, mientras se menciona que la magia del mundo será para él, es bastante brutal. Es como la parte que le falta al panel de Dante cuando iniciamos el arco de la triada oscura, donde se menciona que toda vida está en la palma de sus manos. Por ahí se preguntan si el alma de Belzebú se va a liberar, o que si al estar ella en coma, Lucius perdería dicho poder. Yo pienso de que lo pierde, ya que la modificación de alma no ha sido cancelada. Pero para estar seguros, esperemos las palabras de Lucius. Aquí entra algunos comentarios que vi sobre el tema del desperdicio de los diablos. Y puede ser, pero hay una cosa que deben de recordar, Lily no fue convertida en paladín para que Lucius tuviera planes a futuro. No. Ella fue convertida para ser el medio para acabar con la mentalidad de Asta y dejarlo vulnerable para un ataque. En pocas palabras, la conversión de la Sister Lily en paladín fue el jaque mate que necesitaba Lucius para acabar con Asta. Ahora, el hecho de que Asta no haya muerto, ya es otra cosa. Debo mencionar que el arte de Tabata en este capítulo es bastante bueno. Sabe cómo ejemplificar muy bien el sentimiento de las personas, el dolor, la tristeza, el arrepentimiento y la posible calma antes del sueño eterno. Ni decir del panel de Asta cuando está todo enfocado y enojado para acabar con Lucius. Sinceramente, pienso que el dragoncito será derrotado de una. Lo que más curiosidad me da es cómo será el tema de Hit. No creo que haya una sorpresa con el dragoncito, pero bueno, ya veremos. Más bien parece que estamos por acabar el tema del país del sol. Solo quedaría ver que Ryuya mande refuerzos al trébol y que también le pueda decir algo a Ichika sobre su pasado. Mi predicción, como le dije en los anteriores reviews, es la siguiente. Es posible que pase algo para hacerlo más dramáticamente conmovedor. Ichika le pide a Ryuya que le diga la verdad. Le va a contestar que para saber la verdad es mejor escucharle a la persona involucrada. Ichika, tú irás con otros Ryusen como refuerzo a Reino del Trébol. Una vez ahí ve con tu hermano y que te lo cuente todo. Ahí habrá más drama y todo eso. También pienso de que Ryuya le puede contar todo ya que Yami no es tan bueno para contar este tipo de cosas. El capitán Yami podría darle algunas palabras generales como lo hizo con Nachito y así Ichika lo entendería. Pero siempre y cuando Ryuya le haya dicho unas palabras antes de dejar el país del sol. La idea es que sí o sí ambos se van a encontrar. Vaya, es bastante interesante como pedían a gritos el país del sol. Y ahora que estamos aquí ya se quieren ir. También leía por ahí que el arco estaba bastante pesado y lento. Pero ahora que acaba la pelea con Lily dicen de que es bastante rápido. O sea, en fin, ¿quién los entiende? Pero bueno, ha sido un capítulo donde no ha habido mucho. El plan de Lucius ha sido contado a más detalle, pero eso era algo que ya se sabía desde mucho más antes. El tema de Lily y Yasta ha sido un poco emotivo para el personaje, ya que ha afianzado más su determinación para acabar con Lucius y por parte de algunos en la comunidad ha vuelto a nacer su esperanza de revivir un ship que nunca estuvo vivo. Finalmente queda acabar con los últimos obstáculos, el dragoncito y Heat. Sin duda alguna estamos cerca del final de la visita al país del sol. Por último, no se olviden comentar que les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.